Las fuertes nevadas y el frío extremo que se están registrando en parte del este y el norte de Europa están dejando estampas insólitas, como esta playa congelada de la ciudad costera polaca de Mienzisdroje. En lugar de la arena habitual, hay ingentes cantidades de nieve y hielo, dibujando un paisaje ártico que ha sorprendido a los vecinos de la ciudad. Hemos viajado toda la noche para ver este fenómeno. Es muy bonito, estamos muy impresionados. En invierno vamos a la montaña más que al mar, pero esto es genial. No esperaba ver un espectáculo así, estoy muy sorprendida. Maravilloso, maravilloso, hermoso. Llevamos 25 años viniendo a la costa, pero nunca habíamos visto nada igual. La nieve también ha dejado estampas de postal en Estambul, en la Turquía europea. Un manto blanco cubre buena parte de las famosas mezquitas azul y de Santa Sofía y, según las previsiones meteorológicas, seguirán así hasta el jueves. El frente de frío también ha llegado a Grecia, donde se han registrado temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. Las autoridades han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que limiten sus desplazamientos en la medida de lo posible. Varias autopistas están cortadas. Tenemos que ir a trabajar, pero no podemos. La nieve también está causando problemas de tráfico en territorios habituados a lidiar con inviernos glaciales, como la península de Crimea. En Moscú, la temperatura podría descender a los 30 grados bajo cero en los próximos días. Miles de vehículos quitanieves están desplegados en la capital rusa.